Alborada Cuando la intención violenta No sea noticia locuaz Cuando el pueblo sea capaz De aceptarse como es Solo así habría después Una cultura de paz Solo así habría después Una cultura de paz Pero si por el contrario Pero si por el contrario Nuestro alimento en la guerra Es difícil que esta tierra No se acostumbre al calvario Si el historial sanguinario Si el historial sanguinario Tiene apetito voraz Y es igual que el alcatraz Comida por desperdicio Y así no habrá con buen juicio Una cultura de paz Y así no habrá con buen juicio Una cultura de paz Si los líderes agitan Si los líderes agitan Al otro con más ejemplo Y hay falsantes desde el templo Que al contrario decapitan A esos los niños imitan A esos los niños imitan Como noticia verás Si aquí gana hay más audaz Cumpliéndonos su deber Cómo vamos a tener Una cultura de paz Cómo vamos a tener Una cultura de paz Pidamos que el Padre Dios Pidamos que el Padre Dios Con su mano de luz medie Y todo el odio que asedie Pueda apartarse de nos Que el amor que existe en vos Que el amor que existe en vos No sea una burla falaz Que algún día sea pertinaz Una unidad convincente Que nos dé como aliciente Una cultura de paz Que nos dé como aliciente Una cultura de paz Bienvenidos a esta Su segunda hora de Alborada La mejor manera de comenzar su día Alborada punto de encuentro De los más nobles sentimientos Y casa de todos aquellos que cultivan La buena música popular Puerto Riqueña, Caribeña Y Latinoamericana Y acabamos de escuchar Una cultura de paz De la autoría Del maestro cultivador De la décima espinela Mariano Cotto Y dentro de las cosas Que hacemos en Alborada Hablamos también Y compartimos con las cosas Que nos gustan Y ustedes saben Que yo por muchos años Le he dicho Que yo practico el escutismo Como filosofía de vida Y el escutismo Como filosofía de vida Oigan Estemos claros No son unos soldaditos El escutismo Y el militarismo No es lo mismo Y eso está Bien claramente establecido En las memorias De su fundador Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell El escutismo Como gente que cultiva Entre otras cosas La ecología La naturaleza Crea conciencia ciudadana Y entre otras cosas Sí También el escutismo Habla de lo que es Una cultura de paz Y teniendo en cuenta De que este fin de semana Va a haber Una concentración grande De escuchas De scout En el área de Aguadilla Celebrando El jamborí Nacional de Puerto Rico Que va a ser Del viernes al domingo Hoy he invitado Por aquí A un amigo Que conozco Hace muchos años Conozco a sus padres También Nos conocemos En este movimiento Del escutismo Y de quien me refiero Presento ante ustedes A mi buen amigo Luis Antonio Feliciano Maldonado Buenos días Luis ¿Cómo estás? Buenos días Y buenos días A todos los redes Escucha Estamos hablando De que tú llevas En el escutismo ¿Cuánto tiempo? Prácticamente toda una vida Sí, desde los 6 años Ya son 15, casi 16 años Fantástico Y hasta ahora mismo Aquí en la Universidad De Puerto Rico ¿En qué facultad? Estoy en la Facultad De Administración de Empresa Estudiando un bachillerato Con concentración en contabilidad Perfecto Y como estamos aquí Te he invitado aquí A hablar sobre el programa De escutismo Y parte de las actividades Que se van a llevar a cabo En el próximo año Y estamos hablando De que aquí tú me traes Una iniciativa Que hay en el movimiento Escutista a nivel mundial Que se llama Mensajeros de la Paz De lo que vas a estar hablando Y orientando a los muchachos Allí en el Llamborín Aguadilla Cuéntame ¿Qué es eso de Mensajeros de la Paz? Pues los Mensajeros de la Paz Surgió originalmente De un programa anterior Llamado Regalos por la Paz Que fue el programa Que se desarrolló Se desarrolló Para celebrar Los 100 años Del escutismo A nivel mundial En ese entonces Se reunieron A 10 millones De scouts Alrededor del mundo Activamente Trabajando en su comunidad Entonces Los reyes de Suecia Y de Saudi Arabia Cuando vieron Los resultados De los regalos De la Paz Dijeron Y afirmaron Que los scouts Si pueden ser Efectivamente Los Mensajeros de la Paz En el mundo Y si tenemos La capacidad De No tan solo Formar mejores ciudadanos Sino Activamente Transformar Nuestra sociedad Y construir Un mundo mejor En ese sentido Básicamente El lema del scout En todos sus programas Es básico Hacer siempre lo mejor Hacer una buena obra Diaria Y de hecho Dentro de cada avance De cada uno De los muchachos Mientras van creciendo Tiene que por obligación Practicarlo De hacer una buena obra Diaria La manera de lo posible Pero para Para subir En rango En categoría Tiene que hacer un servicio Especialmente a la comunidad ¿Cierto? Eso es correcto Y Efectivamente Ahora En esta iniciativa nueva De Mensajeros de la Paz Tenemos un gran reto Y el gran reto Es poder reunir A 20 millones De scouts Alrededor del mundo Activamente trabajando Por sus comunidades Ya en Latinoamérica Tenemos alrededor De 15 mil jóvenes Conectados a través De las redes sociales Que ya están compartiendo Ideas de proyectos Y ya empezaron A trabajar en sus comunidades Entonces Pueden entrar a la página www.scoutmessengers.com Diagonal es Y ahí Pueden apreciar El mapa De todos los proyectos Que estamos realizando Enrededor del mundo Luisito ¿Cómo nos integramos nosotros? ¿Nos podemos integrar nosotros A esta A esta Corriente? Por ejemplo ¿Qué posibles proyectos De servicios Podrían cualificar Para o no Integrarse en esa corriente De Mensajeros de la Paz? Puede ser algo tan sencillo Como Organizar con tu tropa scout Sembrar unos árboles Renovar un parque Algo que sea Un trabajo sustancial Que si nosotros No lo hubiéramos hecho No se hubiera No se hubiera hecho Por sí solo De hecho Tengo entendido Que algunos jóvenes Por ejemplo En mi área Nosotros cultivamos eso Escuelas O edificios O áreas Donde no tengan No tengan acceso A rampas Por ejemplo Para gente con impedimentos Los jóvenes Podrían colaborar En ese tipo de proyectos Que tiene Tiene unas directrices Para hacerse Pero eso depende De los consejeros Como los consejeros Van a ayudar Pero sin embargo En cuanto a Hay proyectos Para mejorar La comunidad En determinado Sitio Como son Mejoras a facilidades Que pues Porque no llegan Por fácil acceso O otros proyectos Por ejemplo Que ayuden A la ciudadanía En general A crear conciencia Sobre diversos problemas Por ejemplo Tú tienes Algunos otros ejemplos Así factibles Que la gente Puede escuchar Y darse cuenta Que a veces Son proyectos Que han hecho Unos scouts Sí Pues por ejemplo Tan sencillo Como los scouts Que visitan A veces Los cobitos Especialmente Los asilos de ancianos Y dan compañía A esos viejitos Este Darle comida A personas Sin techo Es un sinnúmero De ideas Que tenemos Y todo cabe Dentro de la creatividad De cada scout Y esencialmente Todo scout Que realiza Un proyecto De ayuda A su comunidad Es un mensajero De la paz Y ese es el mensaje Que queremos llevar Tú Cuando tú hiciste Tu rango águila ¿Cuál fue tu proyecto De servicio? Pues mi proyecto De servicio Fue renovar Unos baños En el hogar Del niño En Cupey Ahí está Ahí está Una 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 Actividad Que Gracias a la Coordinación Tuya Para ese proyecto Pues benefició A un grupo Por ejemplo En Río Grande Hubo Una escuela Que se benefició Que es una escuela De niños Con síndrome Down La única Que hay en el área Ya especializada En estos Y dos tropas Los jóvenes Seis jóvenes De dos tropas Cada uno Doce jóvenes En total Fueron Y ayudaron A rehabilitar Salones Baños Canchas Rampas De acceso Y la verdad Es que La comunidad De los padres Es sumamente emocionante Cuando los padres En situaciones así Pues ven Que los esfuerzos De jóvenes Trabajando para jóvenes Que en este caso Pues son desventajados O porque no tienen los recursos O porque Las facilidades gubernamentales Pues no dan Por ejemplo En este caso Fue un momento En que esa escuela Que está en el barrio Ciénaga De Río Grande Iba a cerrar Y con ese rescate Hicieron estos doce jóvenes Por qué no decirlo Eran seis de la tropa 42 Y seis de la tropa 137 Rehabilitaron el área Para beneficio De los mismos Así también Hay otros jóvenes Aquí en la universidad Que han hecho Sus proyectos de servicio Así A la comunidad Tengo Conozco uno Que ayudó A arreglar Una verja De un kindergarten Esto que Pues que estaba deteriorado Y ya va a tiempo Que no se podía arreglar Y él Y él lo hizo Hubo otro Que coordinó Una Una sangría Para Para En este caso La Cruz Roja Y así por el estilo Ah Hubo otro Que hizo una recopilación De libros Para una biblioteca O sea Todo eso Que estamos mencionando Son posibles Proyectos de servicio Que podemos hacer nosotros Los que participen En el movimiento escutista Que estaríamos En esa corriente De mensajeros de la paz Cuando se hace Este tipo de servicio ¿Cómo uno se registra? ¿Con quién uno coordina? Pues Si para participar Esencialmente De mensajeros de la paz Son cuatro pasos El primero Es Identificar Identificar La necesidad Que hay en tu comunidad Y ver Y crear un plan De acción ¿Cómo puedo resolverlo? Es bien sencillo De montar en el carro En tu bicicleta Alrededor de tu comunidad Identifica Qué necesitas Qué necesita la comunidad Y qué necesitas Para poder ayudarla Después Hace el plan Cuántos materiales Vas a necesitar Cuánto te va a costar Ayuda de quien necesita Tercero Te vas a registrar En ScoutMessengers.com Y ahí Vas a darle Al mundo Saber Qué es lo que tú Estás haciendo Por tu comunidad Y cuarto Sería entonces Compartirlo Con tus Con tus compañeros Y Implementar el plan Dentro de la iniciativa De mensajeros de la paz También tenemos Tres elementos Que son fundamentales El mapa del proyecto La red de mensajeros De apoyo Que nos apoyamos Todos los mensajeros Alrededor del mundo Y El fondo de mensajeros De la paz Que para Scout Que no tienen Los recursos económicos O proyectos De gran envergadura Se le provee También financiamiento Ven acá Esto De mensajeros de la paz ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la iniciativa? Esto Las oficinas De esto Para registrarse En el mundo Pues Las oficinas Son en Ginebra La fundación Scout Mundial Y Eso se administra Centralizado Desde allí Pero Nosotros Nos hemos dividido Alrededor del mundo De un grupo De embajadores Aquí en Puerto Rico Pues yo soy Uno de los primeros Embajadores Y Nosotros Nos encargamos De llevar El mensaje Es más Un trabajo De base Que un trabajo De oficina Ok Estamos hablando De que estamos Exhortando A todos Los jóvenes Especialmente De las edades De scout Y Que están En tropas De boy scout Y en grupos De venturing De que Hagan Exhortarlos A hacer sus proyectos De servicio En beneficio A la comunidad Porque Porque ya son Parte Del programa Como tal Recuerde Que todo Este tipo De cosas Va en torno A ayudar Al joven A crecer Y a desarrollarse Como un ciudadano Completo Por eso Es que hablamos De esto Como filosofía De vida No solo En destreza Escutita Sino también En destreza Ciudadana Y de a la A la misma Vez que El joven Va Acumulando Puntos Para obtener Sus reconocimientos Puede dejarlo Registrado Y mover A Puerto Rico Completo En esa corriente Mundial De mensajeros De la paz Prácticamente Estamos empezando Me estabas comentando Fuera del aire Ayer De que De que solamente Está el tuyo Registrado por el momento O estás en esa vía Tan solo está el mío Y otro proyecto Que están haciendo En Milaville Este Pero entonces El reto que tenemos Aquí en Puerto Rico Es llenar el mapa Necesitamos llenar el mapa Y sé que se está haciendo Simplemente De primera instancia Es registrarlo Recopilar toda esa información Necesitamos Que el mundo sepa Porque No tan solo es por saber Y por Por promocionar Porque eso también Incentiva a los muchachos Dice Wow Estoy en el mundo Y estoy Haciendo la diferencia Lo noto Y los otros Otros no notan Y me ayudan Y nos ayudamos Entre sí Una pregunta Luisito Solamente son Para los proyectos Que se van a hacer De ahora para abajo O los proyectos Que ya están hechos Se pueden registrar Los proyectos Que están corrientemente Hechos Que están corriendo ahora Si tienes un proyecto Corriendo ahora mismo Pues cualifica Ok Entonces Ya sabes El público Que me esté escuchando Este fin de semana Ajá Y también Proyectos que hayas hecho Recientemente Que terminaste Recientemente También Que estamos recopriando Fotos y videos También de ellos Vamos nuevamente Para más información ¿Con quién Y a dónde Se pueden comunicar? Pues se pueden Entrar a La página De internet www.scoutmessengers.com Slash ES También aquí en Puerto Rico Nos pueden contactar Vía Twitter El Twitter es MSJ Paz PR Perfecto Perfecto Bueno Los jóvenes Que practican El escutismo Que me están escuchando Que van para el Llamborete Este fin de semana Que empieza Desde mañana Viernes Allá en El área De la antigua base Reimi En Aguadilla Saben que Luis Va a estar allí Y va a estar Orientándolos Sobre el particular Y si usted No está ahora mismo En el movimiento Pero quiere Pertenecer al mismo Comuníquese con Luis O llámeme aquí A Radio Universidad O comuníquese conmigo Que le damos la orientación Es un programa Maravilloso Que va trabajando Con jóvenes Desde 6 años A 10 años y medio En el área De cachorro de escucha De 10 años y medio U 11 A 18 En tropa De Boy Scout Y de 14 O de 14 a 21 En el área De Venturing Esta filosofía De vida Busca ayudar A que el joven Crezca de manera Responsable Para que en el futuro Pueda tomar Decisiones Sabias Decisiones Ética Así que Luisito Muchas gracias Por estar acá Con nosotros Gracias por la oportunidad No y ya sabes Estás invitado Para cualquier otro momento Pues sabemos que tenemos Muchas cosas en común Usted lleva una vida completa Practicando el escutismo Su papá también Y en ese sentido Somos muy afín Así que Gracias hermano Muchas gracias Bueno Pues nada Vamos a la pausa Que me corresponde ahora Y después quédese con nosotros Con más buena información Y buena música Aquí en este Subprograma Alborada La mejor manera De comenzar su día